y no sé a dónde llevamos a la mesa aquí, ¿cómo hay por ti? no, allí, como, creen que lo va a ver un entre un entre vamos a botar de aquí voy a ver ¡Uy! ¡Ya ve esto! ¡Uy! 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 ¿Aquí? ¿Cómo va a querer que se va a esconder? Si quiera debajo ¡Ah! ¡Police! ¡No! 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué va a la cama? ¿Se puede ver aquí? ¡No! ¡Purefe! ¡Busque! ¡Ordes! ¿Me trata la puerta? No por si la abro ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Ahorita? ¿Ahorita tomas el agua? ¿Ahorita voy a sacar la moto? ¡Tengan un ratito! ¡Ay! ¿Ahorita se puede ver aquí? ¡Ahorita! ¡Verdad! ¡Qué loco! ¡Tengan un ratito! ¡Aquí! ¡Verdad! ¡Laura! Escóndalo, bien Ay, te voy por abajo Ay, te voy por abajo Ay, relax Ya venimos ¿Estás tirando la moto? Ya voy Cállese Cállese Dime que no lo voy a llegar Que no lo voy a llegar Ya venimos, te vas a tardar más Ya quiero salir para afuera No miras que hay mucho calor Saca para afuera Ya Que ya quiero salir para afuera Gracias, yo no la puedo sacar ahorita Cállese Cállese, se le oye Como respira ¿Qué? ¿Qué? ¿Y lo que le voy a hacer show? Imagínese Aquí voy a ver Cállese 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 Si no tengo Aguanta el calor Queda quien va a salirme para afuera ¡Naturate! ¡Al calor! ¡Ay, honors! ¡Cueda hasta la llave! ¡¿Qué pasó?! Ya no aguantaba el calor rosa Ya estaba ahogándose y sisiéndome Ya no aguantaba el calor По Laura ¿Tienes calor? Si No, pero yo por aquí te vamos viniendo Te lo voy a ver Ay, esa chusqueda que tienes ahí vos, chero ¿Ah? Eso ve Se me cayeron Y vos que no estás alentada ¿Por qué? Por estar comiendo con dos cucharas, comiendo con la de sorbete Estaba comprobando con dos cucharas porque si me caía más sorbete Mira Laurita ¿Qué? Pero... Creo Este... ¿Este qué? No, que solo yo me estaba comiendo esto ¿Cómo te vas a poder imaginar que va a haber alguien en la casa? ¿Cómo vas a ver? ¿Vas a decir que va a haber alguien aquí? No, claro que no ¿Cómo vas a traer? Bueno, dándonos por fuera de aquí ¿Qué debería ser un fresco? Me está llegando un sumiento como que Alguien ha comido bastante repollo y han levantado la bodija Ay ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves algún zapato que has dejado vos botado ahí? De los que has traído o no? No hay ni de trabajar Y decís a ver que esto te llega ¿Qué? No me estoy creyendo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Vos fuego vas a llevar con la nea verde? ¿Por qué? ¿No has hecho nada? nada nada vos laura que? y vos abierto esta ventana no no? no yo no abierto la ventana no chico aquí están unos calcetines te apesta ay lo que te quitaste vos de coja nadie me esta tocando mi coja no y quien? si no hay nada y mirame no tengo leña para hacer a este golpear en la tarde anda a picar Juan ya tuve esta picada por favor ay raja bastante porque voy a cortear bastante bastante ay y para que das lampara? no miras que esta de noche pues de noche como crees que va a estar de noche? ay yo un trozo voy a rajar entonces vale pues pero que este ahi te voy a mostrar rajar y porque andas tan nerviosa pues yo? es que me estaba acordando de algo como que de alegría te quedo como cuando te encerre? si y ni me recorde porque me tenia encerrada ay me voy a arrojarme esa leña que no te quiero estar viendo ahi porque me tenia enojada hablame mas fuerte yo te hablo mas fuerte hablame mas fuerte hablame mas fuerte ay la voy a arrojarme la voy a arrojarme deja porque la voy a arrojarme ay que la voy a arrojarme uuuy como que lo quiero como esta parecida la mía no voy a hablar de eso ay no voy a arrojarme ay que mentira ay que mentira le voy a intentar ay que mentira a esta hora me voy a matar bien mas que le pude ni siquiera me pude ni siquiera me pude me estaba mirando a tu cuchara me estaba volando no se como voy a hacer lo peor es que mi mamá y mi mamá ya la de mi porque lo pasa en unos dos minutos y va a hacer bien mi mamá y porque no va a tomar ahi le va a tocar cuando lo tienes uuuy queee como le voy a ayudar si Juan de repente puede venir no se como le voy a parar vamos a mirar si Juan de repente quien te paso le voy a parar y va a parar a no cuenco can ¡Eso fuecesita! ¡Sacos! Esta bichigelure no sé pero no la creo capaz que ande inventando y escaparse con algún bichito por ahí porque entonces si vas a ver la furia de Juan Tripa ¡Vale! 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 Que no voy a andar con tantas voy a andar con unas virgüelitas ¿Sabes? Entonces y vas a ver ¿Quién es? ¡Quién soy yo! ¡Laura! ¡Qué pucha! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Y vos qué? ¿No te podés salir de adentro? Me despido de gracia que te tuvieron encerrada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y vos qué? ¿Con quién estás hablando vos? ¿Con quién estás hablando vos? ¿Con quién? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Ahí otro día lo vemos ¿Ok? Están mandando autos y ni te cargan Pero ya no puedes ir que se vayan que se vayan ¿Sí? ¿Qué tenés vos? ¿No? ¿No me vas a morder? Como que son las peritas que tienen las señoras de arriba ¡No me lo están haciendo así! ¡Anime a un cocodrilo! ¡Cocodrilo! ¡Ay! Mejor hacerme No, es que yo no sé por qué Mejor hacerme el muerto ¡Hombre ya! Ay por cierto mi mamá y Dios que aquí debajo de la cama ¿La vellina? Sí ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Esa crema ahí la dejaste vos donde te peinaste a ver! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí aliquinado pone! ¿O dónde está el nido? ¡No! ¡Y no te estoy diciendo que ya lo recogí! ¡Que no! ¡No! ¡Que ya lo recogí! ¿Cómo que ya lo recogiste? ¡Si! ¡Ya afuera están! ¡Mórvanoslos para afuera! ¡Ya te voy a hacer comida! Es que yo huevos quieren fritos Te estoy diciendo que yo ahorita lo voy a hacer ¡Ah ya lo sacaste entonces! ¿Y qué tal le ha quedado cuatro? ¡Que! ¡No! 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 ¡Uy chica vos! ¡Ay! ¡Que no me entendés! ¡Voy a alumbrar entonces! ¡Que! ¡Ay! ¡Que la gallina no ha entrado a poner porque está encerrada! ¡Entonces la gallina no podía entrar a poner los huevos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No se había comida pues! ¡Vámonos! ¡Pero no me voy a dejar entrar por... ¡No! ¡Nada! ¡No! ¡Nada! ¿Cómo que no voy a entrar si aquí vivo? ¡Que no voy a entrar porque este... ya voy a regar agua y no me gusta que cuando yo voy a ir a regar agua ¿A tu planado te voy a meter? ¡Sí! ¿Vas a hacerme comida pues? ¡Pues! ¡Vaya pues! ¡Pero no vete engañando que no pasa el padre! ¡No me voy a dejar adentro porque ya te dije! ¡Ya venís! ¿Ya venís? ¿Cómo te voy a hacer esta actividad demasiado rápido? Aunque sea algún... un refrigerio o algún guinello o algo allí para que me maten hambre ¿Te denme un vaso de agua? ¡Ay! 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 Oye el guinello como que es tu color ¡Ay! ¡Ay! ¡El tuyo! Todo bareteado salió a dulce ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me dijiste que querías? ¡Mora! ¡Hacerme beber! ¡Mora! Agua! Sí ¡Si! ¡Esto me va el agua! ¡Ay! ¡No va a ser que lo pongas! que te dije que no están allá adentro que ya los saque y no hacerlos voy ahorita voy a cortar huevos, gracias no te vayas a ir porque ya te voy a llevar la camida curate pues y allí los huevos, los huevos brinco izquierdo ay, espera, te lo están buscando, el cubito ay, yo ahorita voy a buscar los huevos debajo de la cama ¿Qué? ahorita voy no, ¡veniste! ¡Suscríbete al canal!